Fabián Uy, pero no creo ni que gato Fabián Levante Levante No quiero, no quiero Ahí está Levántate Con la luz también ahí como que Uy, cochicha Cochicha Cochicha, ya Ya está, ya Ya no está calentito ya Uy, qué rico Ay, qué bonito Está privado Está privado y no quiere Mi papá nos despertaba así De que no le daba a la vez Mi papá nos daba besos en la vez Qué pesa Ya Ya, vamos Wake up Sí Sí Así que voy aprendiendo Ya Ya, ya, Fabián Uy, no quiere Es que no tiene hambre No es su hora todavía Él está querido dormir Él está querido dormir No te oyes. ¿Está bien? Ya. Ahora sí. Ahora sí, Fabi. Ahora sí, Fabi. Ahora sí, Fabi. Uy, uy, uy. Lojito, lojito, lojito. Te cosquillito, cosquillito.